Vecina llegó el sodero a ver quién me va a comprar ¿Con quién hablabas, Romina? ¿Con nadie? Me pareció escuchar una voz de hombre ¿No? ¿De hombre? Ah, no, yo sé por qué Porque yo estaba cantando una canción que canta un hombre que es así ¡Gradio, se atreva a tocar a mi vieja! Porque mi vieja es lo más grande que hay, que hay, que hay Bueno, vení a ayudarme a ordenar esto y a preparar la cierta Dale, voy, ahora me pongo una cosa acá y voy ¿En qué? Me arreglo los broches No tardes, ¿eh? No ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Viste que canto bien? ¿No? ¿Que sí? Me voy, tu mamá me va a matar un día No, pero ¿cuándo lo hacemos? Mañana 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 un lugar más tranquilo Bueno ¿Eh? Dale, sí Vamos, vení Pero ponete Ya, mi hermosa Hola, preciosa Hola Hola, monito ¿Cómo te va? ¿Qué hacían, chicos? Nada Nada Romina, ¿me ibas a ayudar con las bolsas o no? Sí, llegó el mono justo, te olvidaste de esto el otro día Hola, ¿qué tal, nene? Se puede quedar a comer, mamá, por fi, dale No que sí, decí que sí Si me ayudan con las bolsas y poner la mesa y todo, puede ser Sí, ¿qué tengo que hacer? Ayúdala, ayúdala, ¿eh? Ayúdala, ayúdala, ¿eh? ¿Te cuentan? Dale, sí, es en mucha ¿Dónde vas, principito? ¿Dónde vas? Voy a hacer pis Ponete la pantufla, ¿eh? Bueno Las dos, no te hagas celoso, ¿eh? No, sí, las dos ¿Qué pasa, Ancita? Que me gusta verlos así Lo que pasa es que es como el sueño del pibe, ¿no es cierto esto? Sentate El abuelo y el nieto viviendo un partido de Racing, es completo Ya después de eso podemos tirar cañita voladora, no falta nada Ahora, ¿por qué no podrás ser siempre así, no? ¿Todos los días decís vos? Te amo, Polito, te amo mucho y no quiero perderte Esta mañana, hermosa ¿Qué sueñes con los angelitos? Con vos, voy a soñar, porque vos sos un angelito ¿Con alitas y todo? Sí, con alitas y todo Qué cosas lindas que me decís Te vas a acordar de mañana, ¿no? Pero cómo no me voy a acordar, Romy, escúchame No te mandé ninguna macana No, si soy un angelito, qué macana No se lo va a contar a nadie Eso, eso, eso te iba a decir Por ahí a la tía Bueno, chao Hasta mañana Chao Chao Romy, mi amor Me parece que vos y yo tenemos que hablar, ¿no? De mujer a mujer Tequila doble Vamos a la presentación Ah, perdón, que usted no De presentación, let's go No, eh, eh Drink Oro sin drink No, eh, no, drink No, 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 in this hora Oro sin amor, siete, no, no, drink No, que nos tenemos que ir, doctor Eh, drink, eh, después No, 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 no Y dime otro, Romy. La verdad es que no entiendo. Todo el mundo me dice, tenés que esperar, tenés que esperar. ¿Esperar qué? Bueno, Romy, lo que pasa es que todavía vos sos muy chiquita. Yo no soy muy chiquita, tía. Ella crecí. Soy grande ya. Sí, la verdad que sí. Sos toda una mujer. Toda una mujer. Bueno, y como mujer que sos, hay muchas cosas que tenés que saber y que tenés que aprender. Hay riesgos. Bueno, está bien. Esa parte después me la explicás. Pero vos siempre me decís que tengo que hacer lo que quiero, lo que siento, cuando quiero y cuando lo siento. ¿O no? Y yo ahora me muero de ganas de hacer el amor con el monito. Esa es la pura verdad de la cosa. Bueno, Romy, entonces, si vos te morís, te morís, te morís de ganas de hacer el amor con el monito, hay que tomar ciertas precauciones. Vos te tenés que cuidar, Romina. Sí, pero el monito me va a tratar re bien. Sí, no, de eso estoy segura. Pero igual vos te tenés que cuidar. Pero yo soy grande, tía. Yo me sé cuidar sola. No entiendo. Tomá. Se mueve. ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿En la mesa? ¿Podemos apagar la luz del patio? ¿Qué haces con eso, Romina? ¿Qué? ¿De dónde sacaste esto? Bueno, Leonor, no te pongas loca, dámelo. Nada, se me cayó. Acá estaba ordenando una cosa de neceser. Viste, Romina. Bueno, podrías tener más cuidado. Más cuidado con las cosas que se te caen delante de la nena, ¿no? Bueno, perdón, perdón. ¿Qué es? Es una cosa que usa la gente grande. Eso es. Y vos, por favor, te pido cerrar. Bueno, al carián. Cerro con cierre. Ahí está, perdón. Es una cosa, Dios mío, ¿eh? Con un poco de cuidado evitaríamos... Bueno. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que se puso así? Bueno, justamente esto es para cuidarte, para que vos te cuides. Cuando uno tiene relaciones sexuales, hay muchas enfermedades que se pueden contagiar. La más peligrosa de todas es el SIDA. Vos sabés, Romina, lo que es el SIDA, ¿no? Sí, vino preparando la telería re fea. Sí, horrible. Y bueno, y también para no quedarte embarazada. No, yo no quiero tener hijos todavía. Me tendría que casar antes, ¿no? Sí, y bueno. Entonces, para eso, te tenés que cuidar. Y para cuidarte, tenés que usarlo. Sí o sí. Y se come. ¿Cómo se usa? Venga, venga, doctor, venga. Vengo. Vengo. Sí, esto es para usted. Escuche. Escuche. Sí, está contenta. Rápido, rápido. Próximo. 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Trinta de fondo! Bien. Bien. Buenas noches a todos. Estoy muy orgullosa de presentarles a uno de los sexólogos más importantes del mundo. Y también es un honor para mí que esté por primera vez en la Argentina en la presentación de mi primer libro. Bueno, con ustedes el Dr. Brunstad. ¿Vos no tendrías que estar al lado de tu mujer? ¿Y vos no tendrías que haber traído una camisa con un puro brescote en B? Ay, no le digas. Así para mí le queda preciosa. Además, él no puede estar al lado de su mujer porque la otra vez hizo papelones en público. ¿Cómo está? ¿Que estuviste en el estrado? ¡Sí! ¡Si lo hubieses visto! ¡Parecía el elefante trompita! ¡No! Yo soy Omar Fortunato y tengo la suerte de ser el editor de esta obra maestra. Quisiera pedirle, no, ¿qué pedirle? Rogarle a la licenciada Campos que lea una parte del prefacio así ustedes entienden de qué se trata esta obra maestra. Licenciada, por favor. Sí, sí. Antes de leerles quisiera agradecer, bueno, en primer lugar a Omar por todo su apoyo. Sin él no sería una realidad este libro. A mi colega, el licenciado Lucho Filkenstein, a Fabiana, mi secretaria y amiga. A mi hijo, que es la razón más importante de mi vida. A mis padres que hoy no pudieron estar aquí. Alberto, que es el hombre que amo. A vos, muchas gracias. Mi amigo. Antes de leerles, bueno, además está decirles todo el trabajo, las noches y el esfuerzo que significó este libro. ¿Pero qué trabajo, ladrona? Si ese libro es un plagio. ¡Chorra!